¡Hola! Bienvenidos un día más a mi canal de YouTube. Mi nombre es Paula Durán y hoy os traigo un vídeo sobre mi colección de perfumes de Mugler. Bueno, en este vídeo os voy a enseñar mi colección de perfumes de Mugler. Tengo un Thierry Mugler y el resto pues ya son Mugler por desgracia. Pero bueno, son fragancias que amo. Es como la única marca que sigo intentando coleccionar. No compro perfumes tampoco de esta línea que no me gusten. Simplemente intento hacerme pues con lo que era antes Mugler básicamente. Sigo probando los nuevos lanzamientos a ver si encuentro algo que me guste. Pero pues ahí va la prueba y el error. Os voy a hablar en el orden que llegaron a mi vida desde el primero que me compré hasta el último que he adquirido o me han regalado en este caso. Y os voy a contar aparte mi maravillosa historia con la línea de Alien que me parece pues muy curiosa la verdad. Bueno, como os digo siempre si os gusta este tipo de contenido hacedmelo saber dejándome un like. Dejadme saber en comentarios si os gustan estos perfumes, si os gusta en concreto alguno de esta línea, incluso de la línea masculina que hay alguno con el que me quiero hacer. Básicamente hacerme saber qué opináis sobre esta firma, qué opinión tenéis sobre lo que era antes Mugler y lo que es ahora desde que lo ha comprado L'Oreal. Y también como os digo siempre suscribiros al canal que es completamente gratuito. Tenéis en la descripción todos los enlaces de interés, códigos de descuento especificados si son afiliados o no. Tenéis mi Instagram, mi correo electrónico para lo que lo podáis necesitar. Y como os digo siempre si os hacéis miembros de mi canal y del de Noelia que son 3,99 al mes en cada canal. Estaréis en nuestro chat privado de Telegram que hemos formado un grupo súper chulo. Y aparte por allí hacemos doble sorteo mensual, Noelia sortea algo y yo también solo con los miembros del chat de Telegram. Si queréis algo de forma gratuita tenéis en la descripción el enlace a nuestro canal de difusión, por ahí no podéis hablar. Y os compartimos ofertas, promociones y cosas que vamos viendo, nuevos lanzamientos, etc. Así que sin enrollarme mucho más, vamos a empezar. Bueno, ¿cómo empezó mi amor por la casa de Mugler? Tenéis que tener en cuenta que yo soy una persona que tiene 27 años con lo cual no he vivido Mugler quizás en su máximo esplendor. Yo la primera vez que olí un perfume de Mugler fue Ángel, el Eau de Parfum. Y yo creo que podía tener unos 13, 14 años. Y fue la primera vez que realmente vi un perfume horrible. O sea, dije, es que esto es imposible. ¿Qué me pasó? Que con el cabo del tiempo lo fui probando. Luego me enamoré de alguien. La verdad que alguien siempre me pareció súper bonito. Me parecían perfumes como muy únicos. Y con el paso del tiempo fui descubriendo un poco más la firma. Cuando empecé a meterme un poco más en el tema de los perfumes. Igualmente no me llegué a hacer nunca con Ángel. Es la puñalada que tengo en el corazón. Que me haré con él en algún momento. Pero me he hecho con otros perfumes. Por eso os voy a enseñar en el orden que lo compré. El primero que llegó a mi colección ya no lo tengo. Que fue Miroril des Majestés de la colección de los espejos de Thierry Mugler. Os lo voy a estar dejando aquí en pantalla. Conservo 20 mililitros porque ese frasco se me rompió grabando un vídeo. Y pues es un dolor de corazón. Pero la verdad tampoco era de los que más me apasionaba. Es un floral precioso que sigo conservando ahí porque me gusta olerlo de vez en cuando. Pero no me apetece tanto ponérmelo. Y en ese mismo pedido que hice a Brasti. Que fue donde me compré este. Me hice con este Aura Sensuel de Mugler también. Tengo muchísimas ganas de conseguir el Eau de Parfum. De Aura en algún momento. Pero de los tres. Tanto el Eau de Tuélect, el Eau de Parfum como este. Para mí este siempre va a ser la niña bonita. Siendo igualmente un perfume que sigue llevando la esencia de Mugler. Que sigue siendo un perfume literalmente complicado. No es un perfume muy muy sencillo. Los frascos me siguen pareciendo como lo que más identifica la marca. Me parecen súper únicos. Este perfume vino transparente. Y el colorazo que tiene ahora mismo es impresionante. En formato de 50 mililitros. Y aquí tenemos pues uno de mis perfumes favoritos de Tardenia. Pero va con una nota de hoja de canela. Unas notas muy verdes. Que es lo que destaca en la línea de Aura. También una parta almizclada. Sándalo muy cremoso. Este es uno que volvería a comprar a día de hoy. Sí, pero no por los precios que lo veo. Es un perfume que por 30-40 euros volvería a conseguir. Porque la verdad me gusta bastante. Es una botella de esas que siempre he dicho. O la amas o la odias. A mí me parece la extravagancia en su máximo esplendor. Pero me parece súper bonita. De hecho ya está como deteriorada un poco del líquido del perfume en algún lado. Pero me sigue pareciendo súper especial. Aparte la conseguí súper bien de precio. En aquel momento, ahora tres años o así. Esta la compré en Brasti. Como os digo, por unos 32 euros. 33 euros. La botella de 50. Y en aquel momento compré el Mirror of the Majestess. Que ya estaba descatalogadísimo. Y lo conseguí también con la caja de espejo y todo. Que lo sigo conservando. La botella rota y la caja de espejo. Y esta la conseguí también en Brasti. Porque de 50 mililitros por 48 euros. Fue un pedido brutal. Y fueron dos joyas que admiro. A día de hoy sigo teniendo los dos frascos en colección. Esta aunque se me acabe. La línea de Mugler, que es lo que os trato de decir. Es la única que aunque acabe el líquido que hay dentro de las botellas. Las voy a seguir conservando. Porque me parece... Mi esencia al final en la perfumería es esta casa. Me parece espectacular. Y como os digo, el primero en llegar a mi colección fue este. Aquí tenemos en salida gardenia y hoja de canela. En corazón, notas verdes. Y en base, almizcle blanco y sándalo. Un perfume igualmente muy difícil de describir. Se puede encontrar en equivalencia a Aura. El de la señora Border me encanta. Pero igualmente me encantaría que hicieran una equivalencia de Aura Sensuel. Creo que deberían sacar equivalencias de toda la firma de Mugler. Porque nadie las tiene. Y me parecen súper interesantes. Bueno, con el siguiente perfume viene mi historia con las fragancias de la línea Alien. Alien fue un perfume que yo siempre quise comprar. Siempre quise tener. Pero siempre se me iban interponiendo otros en el medio. A los dos meses de conocer a Noelia. Ya os he contado la historia muchas veces. Incluso la hemos contado en directo. Pues se alió con mi marido para mandarme este Alien de Mugler. La versión Eau de Parfum. Y es el talismán no recargable. Que yo el Alien siempre lo quise en no recargable. Porque me parecía, no sé, que le iba a dar otro rollo. Y al final pues es un poco lo mismo. Y esta es la versión de 30ml. Como os digo, me la hizo llegar Noelia. La compré en una web y directamente la mandó a mi casa. Y es, pues, uno de los grandes amores que tengo en mi colección. Está maceradísimo ya. Un perfume que utilizo. Pero que tampoco utilizo en exceso. Porque no es a lo que más me va a la mano. También le tengo como mucho cariño. Porque me lo regaló ella. Me lo regaló sin apenas conocerme de nada. Ya os digo, cuando nos estábamos conociendo. Es un regalo muy especial para mí. Y aquí empezó, pues, la gracia de la línea Alien. Aquí tenemos básicamente jazmín, zambar, cashmira y ámbar. El jazmín de Alien es un jazmín que yo creo que no se puede encontrar en otro perfume. Sí me recuerda mucho, por ejemplo, al jazmín que tiene LEMAS de Daniel Josier. Al jazmín que tiene Bewitching Jasmine de Penhaligons. Pero en la línea de Alien hay algo que es especial. Que era para mí lo que tenía esta casa. Que sería, pues, como llamarlo de alguna forma, la esencia Mugler. Es algo que han perdido con los años. Que yo ya os lo he dicho muchas veces. Que me da mucha pena. Sobre todo desde que lo he comprado L'Oreal. Hacen cosas mucho más comerciales. No se interesan tanto por la gente que realmente amaba la firma. Y en concreto, como os digo, pues, este fue el primer Alien que tuve en colección. Y a partir de este os cuento un poco la historia. El siguiente Alien que llegó a mis manos fue de parte de Raquel. Que fue este Alien o Extraordinarie. En la versión Shimmer, ¿vale? Como podéis ver ahí, tiene glitter dentro. Y conseguí enviarla a través de una seguidora que se llama Marta Sánchez. Que es un amor. Y es el Alien Extraordinarie Normal. ¿Huelen igual? No. Huelen muy parecidos. Pero la versión Shimmer no declara tampoco las mismas notas que el otro. La botella cambia un poco de las del resto de Alien. Esta es más lineal. Es súper bonito. Es un perfume que utilizo mucho. Y sobre todo me gusta en verano. Porque es muy primaveral, veraniego. Y también te deja como esa capa de glitter en la piel que queda súper bonita. Aquí tenemos en salida Neroli de Túnez, Bergamota y Té. En corazón, Flor de Tiare. Y en base, Cashmira, Heliotropo y Ámbar Blanco. Es un perfume que sigue llevando el jazmín de Alien. También todos los flankers siguen conservando esa linealidad. Pero este es un poquito más fresco. Un poquito más veraniego. No es tan cargante ni tan pesado. La Flor de Tiare destaca muchísimo en la fragancia. Incluso parece que en alguna fase de la duración del perfume puede sobrepasar por encima del jazmín. Es un perfume súper bonito y que voy a estar eternamente agradecida a Raquel. Porque amo y de verdad no lo gasto tanto porque es un perfume que como que dosifico un poco porque me da mucha pena utilizarlo. Pero al fin y al cabo hay que gastarlos antes de que se pongan malos. Bueno, me acabo de dar cuenta que os he mentido un poco porque antes que ese Alien, perdonadme que me he tropezado porque me hace mucha ilusión grabar este vídeo. Este es el único Alien que tengo en mi colección. Aquí el spoiler que he pagado yo. Igualmente no lo compré yo. Me lo compró mi compañero Anton de Memorias del Aroma. Que le voy a estar agradecida toda la vida. Que es este Alien Essence Absolute de Thierry Mugler. Esto sí es un Thierry Mugler. Esto es una auténtica maravilla. Aquí tengo el sobrecito del círculo de Mugler. Y es esta botella. Siempre le pongo la mano porque me da mucho miedo. Es esta botellita de aquí. Anton compraba mucho en una perfumería de su ciudad. Y un día me mandó un vídeo y vi que tenían una botella. Y le dije por favor, por favor yo te mando el dinero pero consíguemela. Y nada, sin ningún problema el mismo día siguiente fue a comprarla. Y nada, cuando estuvo aquí en Vigo la primera vez me la dio en mano y yo me quise morir cuando olí esto porque fue a ciegas completamente. Como os digo, la tengo ya un poco gastada. No muchísimo. Me da miedo hasta sacarla, de verdad. Le tengo pavor a esta botella. Bueno, como podréis ver el líquido está casi negro. No lo he gastado muchísimo porque lo utilizo en ocasiones especiales. Este es un perfume que no sé por qué asocio mucho a mi marido porque las veces que me lo he puesto ha sido cuando voy a cenar con él o en algún momento un poco más especial. Y me encantaría hacerme con alguna botella de 60ml que creo que es la más grande que hay. Pero la más barata he encontrado sobre unos 130€ y yo lo siento pero ese precio no lo voy a pagar. Es un perfume que me encanta pero también considero que me puedo comprar otras cosas. Así que yo en colección ya lo tengo. Lo voy a disfrutar. La botella que también la tengo con su caja de tierra y mugler y todo. Me parece increíble. Aquí tenemos en salida jazmín, en corazón madera de cashmere y raíz de lirio y en base vaina de vainilla, ámbar blanco, mirra e incienso. Es un perfume súper resinoso. Es el alien más potente de todos los que he probado. Se agarra muchísimo a la piel. Es un perfume que no te vas a quitar de encima hasta que te duches. En ropa es eónico. Es impresionante. Vivía detrás de esta fragancia. Y gracias a mi compañero Antón, como os digo, pude conseguirla. La única que he pagado yo de la línea de Alien. Y gracias a que otra persona tuvo el detalle de fijarse y comprármela. Así que súper agradecida. Bueno, el siguiente, este lo compré yo en Wallapop de segunda mano. Súper asustada. Ahora os cuento la historia. Que es este Angel Muse Eau de Parfum. Es en formato de 100ml. Y como os digo, lo vi en Wallapop. ¿Qué pasa? Lo compré sin tapón. Es en formato tester. La botella, pues ahí podréis ver que en muchísimos sitios está estallada. Pero yo este lo necesitaba tener en colección. De hecho, si tenéis un tapón de este frasco y lo vais a desechar o lo que sea, yo os lo compro para poder tenerlo. ¿Y qué os digo? La chica lo tenía a 45 euros. Al final me lo acabo vendiendo, creo que por unos 38, unos 40 euros. Sin su caja. Me lo mandó súper bien embalado, con mucho papel de burbujas. Una caja y otra caja. Pero yo estaba muy nerviosa. Porque este perfume por 40 euros me parecía prácticamente imposible. Gracias a Laura, que es una seguidora que tengo. Yo tenía un vial del original y pude compararlo. Y la verdad que esto nada más lo lié. Supe que era original. Porque no tenía dudas. Tenía bats. Yo le arranqué la pegatina porque estaba ya muy deteriorada. No tiene, de hecho, ninguna pegatina. Y es un perfume que adoro. Aquí sí tenemos una linealidad de la que tenía anteriormente Mugler. Un perfume muy potente, muy denso, muy todo. Con ese chocolate que para mí es lo que le da todo a esta línea de ángel. Aquí tenemos en salida pimienta rosa y pomelo. En corazón crema de cacao y avellana. Y en base patchouli y vetiver. Es un perfumazo súper distinto. Súper especial. Ya lo he gastado bastante. La verdad, de hecho, he sacado algún vial cuando abrí la venta de Dickens. Pero no creo que salga mucho más porque es un perfume que quiero conservar. Otro que se sigue pudiendo encontrar en Wallapop y en Vinter. Dependiendo ver precio. Hay gente que lo tiene en tester como esta chica súper agradable. La verdad que me salió muy bien. Yo estaba muy asustada, pero me salió muy bien. Este me hizo muy feliz. Y qué pasó? Que después de este quise tener el Ode Toilet de esta misma línea. Que conseguí después de un tiempo. Pues exactamente el siguiente que conseguí fue el Ángel Muse Ode Toilet. Este lo conseguí a través de una seguidora. Me escribió para ofrecerme este y otro perfume. Que ya los tenía muy bien cuidados, la verdad. Y que no los he estado usando. Este lo podéis encontrar muy fácilmente en Vinted y en Wallapop. Muy bien de precio. Lo podéis encontrar por unos 50-60 euros. Considerando que es un perfume descatalogadísimo. Este sí lo tengo con su caja. El otro no. Y es este de aquí. Lo tenía aquí a mano porque se grabó otro vídeo en el que lo he sacado. Es la misma botella, pero como podéis ver. Esta tiene para poder ponerse de pie. Y esta no. Cosa que también creo que le da bastante la gracia. De hecho, de las dos botellas, esta me sigue pareciendo la más bonita. Pero bueno, es una pena que no tenga una peana o algo para poder ponerse de pie. Aquí tenemos un poco la misma linealidad que podemos encontrar en el Eau de Parfum. Esa parte de chocolate, de patchouli. Pero aquí tenemos esa parte de maracuyá. Que es lo que le da toda la parte ácida, frutada a la fragancia. Junto con una parte de limón que le da una parte cítrica. La mandarina. Es un perfume mucho más chispeante. A pesar de que los dos se basan en el patchouli de ángel y la nota de chocolate o de crema de cacao y avellanas. Aunque esta lleva extra de chocolate. Dos perfumes que amo. Una línea que me parece preciosa. Y que probablemente me haga repuesto con los dos. Porque me encantan. Y este fue el siguiente que compré. Porque me quedé muy obcecada. Ya lo estaba buscando. Y pues esta seguidora me lo ofreció. Y dije, si viene a mis manos es porque tengo que tenerlo. El siguiente que se incorpora a la colección. Este también lo compré yo. Y este fue de mano de Raquel. Raquel le hizo un mercadillo. Se quería deshacer de algunos perfumes. Y en concreto uno de ellos fue este. Que fue el Ángel Crozier. Hay dos Ángel Crozier. Está este. Y está el que es la botella azul, rosa y verde. Si no me equivoco. Que es el de Higo. Y yo este la verdad que no lo conocía mucho. Y cuando Raquel me habló de él. Lo tenía prácticamente entero. Por no decir entero. Con su caja. Sí que es en formato tester. No es en formato venta. Pero con su caja igualmente. Yo feliz. Y es en formato de 50 mililitros. Sí. De 50 mililitros. Es mi primera estrella. Es la única estrella que tengo ahora mismo en mi colección. Estoy detrás del Ángel Sucre. Pero el de Thierry Mugler es el que quiero conseguir. Y ando detrás de alguna estrella más. Va a salir la nueva ahora. Os voy a estar dejando una foto por aquí. Que es la Fantasma. No sé pronunciarlo bien. La Fantasma. La negra. Que a ver qué pasa. Porque después del Ángel Elixir. Expectativas mínimas. Aquí tenemos un Ángel de Mugler. Con mucho mango. Una nota de helado. Muchas notas veraniegas. Un perfume súper vivaz. Que te hace como ser feliz. No sé cómo decirlo. Un perfume que te evoca verano completamente. Aquí declaran las notas a batiburrillo. Y tenemos mango, sorbete, praliné, pomelo, patchouli y grosellas negras. El patchouli sigue estando presente. Pero puedo decir que de todos los flankers. Que olio de Ángel. Es el que menos se parece al Ángel. Es un Ángel que le puede gustar a la gente que no os gusta el clásico por ese patchouli. Porque a pesar de tenerlo. Sigue estando como muy en el fondo. Sigue estando por encima. Esas notas cítricas. El mango que inunda todo. La nota de helado. El praliné. Me tiene enamorada. De verdad. Deseo hacerme con más. El croissier probablemente el normal. El de Higo. Me lo acabe comprando en algún momento. Son perfumes que amo. Y que me tienen loca. De verdad. Es una colección que no sé por qué. Ha cuajado conmigo desde el minuto uno. Y que todo lo que sale. Lo tengo que probar. Directamente. Y como os digo. Este se lo compré a mi compañera Raquel. Súper agradecida. Y pues. Mi primera estrella en Mugler. El siguiente Alien en llegar a mi colección. Que tampoco me lo compré yo. Ahí la gracia de los Alien. Fue este Alien Mirage. Como podéis ver. Tiene un color. Porque la botella va degradada azul. Pero tiene un colorazo esto. Impresionante. Es en formato de 60 mililitros. Que le debe de quedar. Pues tranquilamente. Unos 40 y pico. Y este me lo hizo llegar. Higinia. Higinia Durán. Que desde aquí le doy las gracias. Os lo conté en el vídeo de compras y recibidos. El mes pasado. Me regaló una cantidad de perfumes desorbitada. Y uno de ellos era este. Y esta mujer no sabe lo feliz que me ha hecho. Porque ha sido confirmando que yo. Mis Aliens. No me los tengo que comprar. Es así de sencillo. No quiero que suene rata. Pero es como que. Siempre ha sido la suerte. De que alguien me lo ha conseguido. O alguien me lo ha regalado. O alguien me lo ha vendido. Nunca ha sido como que yo me lo he encontrado. Pues como os digo. Este Alien Mirage. Era uno de los que tenía pendientes de conseguir. Y la verdad que me tiene enamoradísima. Y sobre todo la maceración que tiene ya. Se agradece mucho. Aquí tenemos en salida. Notas minerales y pimienta rosa. En corazón flor de loto. Flor de la celinda. En base madera de cipres de inoki. Y ámbar blanco. Un perfume muy distinto. A la linealidad que tiene Alien. La verdad que varía un poco. Las notas minerales y esa flor de loto. Le da un rollo como de baños termales. Pero con la presencia siempre de ese jazmín de Alien. Este es uno que hay en perfumerías en mi ciudad. Aún lo he visto. Y tenía pensado comprarlo. Ahora mismo no. O si hacerme con un repuesto. No lo tengo muy claro. Pero que estoy eternamente agradecida a Iji. Por haberse acordado de mí. Habérmelo mandado. Porque. Es que no tengo palabras para hablar. O sea no quiero que el vídeo se haga repetitivo. De verdad. Pero este también es otro que me ha encantado. Que fue a ciegas. Porque yo lo había probado en perfumería. Pero ya os digo que nada que ver. O sea lo había probado en perfumería. Pero la maceración de esto ya ha llevado el perfume a otro nivel. Que se parece obviamente. Y sigue siendo el mismo perfume. Pero la potencia que tiene esto desde que sale es impresionante. Y el último en llegar a mi colección. También fue un regalo. Y también es un Alien. Que vino de las manos de Raquel también. Que es este Alien Sun Essence. Yo este ni siquiera lo había bicheado. Es de 60 mililitros. Le queda pues. Lo mismo. Creo que unos 45 mililitros. Raquel me dijo. Mira. No lo voy a usar. Vender no lo voy a vender. Porque está bastante gastado. Así que te lo regalo. Soy muy feliz. Este Alien Sun Essence. La verdad que me ha sorprendido bastante. No me esperaba que fuera un aroma que me gustara tanto. Aquí declaran abatiburrillo. Jazmín. Limón de Amalfi. Ámbar. Kashmira. Vainilla. Y notas verdes. Y lo que más me ha sorprendido. Es que creo que es el Alien. En el que más se nota el limón. El Ángel Croce. Por ejemplo. Declaran esa parte de pomelo. Pero sigue habiendo un fondo de ángel. Pero aquí. El limón está como súper presente. Durante toda la fragancia. Otro de 60 mililitros. Como podéis ver. Pero no es el mismo formato. ¿Vale? Para que os hagáis una idea. Este creo que es el que le llaman el talismán. El que es un poco más cuadrado. No lo tengo claro todavía. Amante de la marca. Y no entiendo estas cosas. Pero bueno. Son los dos de 60 mililitros. Pero para que veáis. Pues la diferencia. Otro lo encontré hace poco en perfumería. Porque ya aprovecho para daros un poco mis impresiones. Es el que es igual a este. Pero en rojo. Que es el Alien Fusion. Os voy a estar dejando una foto por aquí. Este tenía ganas de conseguirlo. También para colección. Y al final lo he descartado. ¿Por qué? Podría cogerlo por coleccionismo. El de 30. Aunque fuera para completar la colección. Pero como aroma. No. Porque es un perfume que me recuerda mucho a Alien. Y en el secado. Tiene un rollo vintage. Que a mí no me acaba de convencer. Pero igualmente es uno que me compraré. El único Alien. Que me falta por conseguir. Que realmente amo. Y me lo voy a comprar. Me lo voy a comprar yo. Porque sí. Porque lo necesito. Es el Alien Flora Futura. Y probablemente lo coja de 90 mililitros. Para romper. Que tengo de 60. De 30. Y tal. Pues el Alien Flora Futura va a romper. Y va a ser de 90. Porque es un perfume de dama de noche. Que me encanta. Que conocí gracias a Noelia. Lo probé aquí en mi ciudad. Si no me equivoco. Sí. Y luego me lo dio a probar ella también. Y me enamoró. Del resto que me queden por conseguir. Como os digo. Me gustaría conseguir el Ángel O'Crossier. El de Higo. Que está disponible por ejemplo en Deluxe muchas veces. En Brasti también. Y pendientes así como tal. Ahora mismo no tengo mucho. Me gustaría como os digo. Hacerme con Ángel Sucre. De Thierry Mugler. Me gustaría también hacerme con el Ángel Negro. El antiguo que era como con Brillantina. Si no me equivoco. Y creo que pocos más me quedan pendientes. Bueno. Un Alien Essence Absolute de 60. Me encantaría. Pero invertir ese precio. Me costaría mucho. Pero me gusta. Porque poco a poco son fragancias que voy consiguiendo. Que creo que es la gracia. No hacerte con todo de golpe. Es como que cada poco aparece algo. Este no me lo esperaba para nada. Este no me lo esperaba para nada. Me vino de sorpresa. Este fue Raquel la que me dijo. Mira lo tengo así. ¿Lo quieres? Sí por favor. O sea. Aunque sea para tener esta maravilla de botella en colección. Lo necesitaba. O sea. De hecho le dije. Si quieres gástalo. Pero regálame la botella cuando la acabes. Bueno. Como veis. Este vídeo es un vídeo que me hacía mucha ilusión. Estaba yo como. Muy feliz. Así que nada. Espero que os haya gustado. Es una firma que yo amo. La verdad. Nunca me planteé haceros un vídeo de una firma como tal. Pero esta tenía que estar en el. Como en la enveroteca de mi canal. Lo necesitaba. Si en algún momento. A partir de aquí. O sea. A partir de este que ha sido el último. Llego a un punto que consigo 3, 4 o 5 más. Pues os completaré otro vídeo de lo que se ha sumado a mi colección de Mugler. Que creo que puede ser interesante. Como os digo. Hacedme saber en comentarios. Qué perfumes os gustan a vosotros de esta firma. Cuál echáis de menos. Cuál gastasteis. O cuál tenéis ganas de conseguir. Porque de verdad. Me encanta compartir sobre esta firma. Que es algo que no se habla mucho hoy en día. Así que nada. Si te ha gustado el vídeo. Házmelo saber dejándome un like. También suscríbete al canal. Que es completamente gratuito. Como os digo siempre. En la descripción tenéis todos los enlaces de interés. Códigos de descuento. Mi correo. Mi Instagram. El canal de Noelia. Nuestro canal de difusión. Ahí lo tenéis todo. Y poco más que decirte. Si eres nuevo por aquí. Te invito a que te suscribas. Y empieces a formar parte de esta pequeña gran familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. De nada. Chao.